Bien y de buenas. Bueno, el día de hoy iba a estar con nosotros Alejandro Svarch para explicar lo del médico dedicado a la anestesia que está siendo investigado por lo del fentanilo. Sin embargo, como es un asunto que lleva la Fiscalía General de la República, pues estamos buscando que la Fiscalía nos pueda proporcionar más información para que esté aquí Alejandro Svarch. Va a ser mañana. Quisimos posponerlo un día para tener más información sobre eso. Sí quiero dar a conocer, como lo hacemos de manera periódica, cómo vamos en el país, cómo va la economía, cómo está la situación económica, social, de seguridad en el país, para que los mexicanos quienes nos ven también conozcan esta información, que no aparece en la mayoría de los medios de información. No hay esta información, no se conoce. Entonces, sí es importante que la gente sepa cómo vamos. Entonces, les voy a presentar este informe sobre la economía. Son principales resultados socioeconómicos. Esto tiene que ver con los empleos registrados en el Seguro Social.